23º Encuentro Anual del Foro de Sao Paulo del 15 al 19 de julio de 2017 en Managua, Nicaragua El 23º Encuentro Anual del Foro de Sao Paulo rinde homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Sobre su legado dialogamos en un segundo momento de la entrevista con José Ramón Balaguer Cabrera jefe de la Delegación Cubana que asiste al evento Si tú te fijas y analizas bien punto por punto tú te darán cuenta de que por lo menos yo lo considero una autobiografía de Fidel todas y cada una de esas cosas porque ese legado plantea no solo que es revolución sino está planteando cómo debe ser un revolucionario, cuáles son los valores que debe tener un revolucionario está ahí la ética de Martí está presente en ese legado y los valores que representa la ética para un revolucionario cuando lo vuelvas a leer y pones el primer punto sentido del momento histórico te ponen a pensar por qué Fidel tiene eso en primer lugar y entonces acuérdate de cinco palmas ya no digo más siete fusiles y ahora sí ganamos la guerra contra la dictadura de Batista, contra sus militares y contra el imperio que está presente y lo hizo entonces eso es una cosa que es importante para los revolucionarios tener sentido claro del momento histórico y eso ha hecho la revolución, ha hecho en cada momento lo que ha tenido que hacer inclusive cuando desapareció la URSS y se hizo lo que tuvo que hacer en ese momento histórico a pesar de las dificultades, de la falta de recursos desapareció, nos quedamos sin nada sin comercio, sin nada y sin embargo prevalecimos cambiar todo lo que deba ser cambiado esa es la concepción dialéctica de la sociedad los conceptos marxistas sobre el desarrollo social el desarrollo económico en todos los sentidos y que lo hemos estado haciendo cuando tengan tiempo, si pueden cojan los discursos de Fidel en los congresos y no lean nada más que el análisis crítico que hace de nuestras deficiencias en nuestros errores, en nuestros problemas desde el primer congreso y las cosas que se han hecho para modificar esto para modificar esto, cambiar esto, cambiar lo otro y que ahora es lo que se está haciendo con el séptimo congreso con los acuerdos del séptimo congreso y así todo lo demás los valores éticos que hay el problema de la verdad el problema de la solidaridad un proceso revolucionario o un problema de concepción política de cualquier tipo si no tiene en sus fundamentos y en su conducta la solidaridad humana no tiene ningún porvenir en beneficio del mundo y de la gente y eso en ese en ese pensamiento de Fidel y su conducta en el mundo nadie puede hacer lo que hizo la revolución cubana ir a África en la forma que fue y en Angola y en tal lugar y la solidaridad con nuestros médicos y nuestros personales de salud no lo hace ningún país no pueden el sistema capitalista no puede no tiene la voluntad ni condiciones ni gente que tenga un sentimiento solidario grande para hacerlo y la revolución lo ha hecho a pesar de nuestras carencias y nuestras dificultades cuando habla de sus sueños de justicia para Cuba y para el mundo él ha sido ese permanente su vida su acción y las que nos ha transmitido a todos durante todo ese tiempo y cuando habla de de patriotismo de socialismo y de internacionalismo son tres cosas que viene el patriotismo como cosa principal y que cosa del patriotismo el patriotismo se asienta fundamentalmente sobre una solidaridad humana solidaridad con nuestros compatriotas en todo momento y en todo sentido y eso ha sido la revolución gobernando todo el tiempo y gobierna para la gente para el ser humano por eso los presupuestos más grandes que tiene el país son relacionados con el ser humano la salud gratuita la educación gratuita el problema de la seguridad social el problema de la cultura el problema del deporte el problema del conocimiento eso es esencial esa expresión de Fidel fue una orden de combate nos está diciendo la única salida es el triunfo Cuba triunfará y ese es el espíritu que está reinando en estos momentos en la conducta en la acción del partido es decir Fidel se muere con el pensamiento y la confianza de que la revolución triunfará fue una expresión de confianza para todos nosotros nos estaba diciendo confluido en todos ustedes la revolución no tiene otro camino que triunfar ¿sabes cuál fue la propiedad de Fidel al morir? su uniforme su gorra su jurado de comandante en jefe y sus botas y que fue quemado con sus propiedades de la que se llevó y la otra gran propiedad que se llevó fue el alma y el corazón nuestro Fidel fue un ser extraordinario 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 que se hicieron afgrunt la enOR una